La empresa de energía eléctrica hidrandina anunció la suspensión del servicio para el próximo domingo 7 de noviembre que iniciará a las 5 de la mañana y se prolongará hasta las 5 de la tarde para realizar los trabajos de mantenimiento en las redes de cableado. El día domingo se va a hacer un corte del servicio eléctrico a solicitud de la empresa Transmisora, Red de Energía del Perú, que es la empresa que nos abastece de energía eléctrica a través de la asociación de potencia Trujillo Norte. Este domingo esta empresa va a hacer trabajos de mejora en su infraestructura eléctrica y por lo tanto se va a hacer corte del servicio. Con esto Simeón Peña, representante de hidrandina, manifestó que se concluirá las obras y terminarán así las molestias que surgen por los constantes cortes del fluido eléctrico. Y como parte de esos trabajos ellos van a hacer mejora en su sistema de protección, van a reforzar sus nuevas torres de transmisión también al interior y sobre todo van a proceder a la instalación de un nuevo transformador de potencia de manera que la capacidad de potencia y demanda de Trujillo esté garantizada.